En conmemoración al nombramiento como director del Archivo Nacional del Capitán del Ejército Libertador Joaquín Llavearías Martínez, a sus años dedicados a la labor de conservación, tratamiento y difusión de los documentos de esta institución, se celebra cada 3 de noviembre el Día del Archivero Cubano. En el acto celebrado en la sede del Archivo de la Oficina del Historiador de la Ciudad, se destacaron los resultados de sistemas institucionales de gestión documental y archivo. Con las asesorías realizadas se prevé la integración de los sistemas institucionales de gestión documental y archivo, las funciones de la Oficina de Control de Documentos para garantizar la seguridad, accesibilidad y facilitar la recuperación de la información de manera eficiente, veraz, confiable, auténtica, íntegra y accesible. La Empresa de Proyectos y Arquitectura Nº 11, la Oficina del Historiador de la Ciudad, la Delegación Provincial de la Agricultura y la Empresa de Construcción y Montaje Nº 2 estuvieron entre las reconocidas. La Red de Archivos Provincial cuenta con 176 fondos y colecciones documentales, custodia más de 4.000 metros lineales de documentos e imparte talleres de archivistas a las nuevas generaciones. La jornada que celebra a estos trabajadores se dedica este año al Archivo Histórico Provincial por sus 53 años de creado. Dentro de los logros que nosotros hemos tenido está la creación de la Red Provincial de Archivos con los tres archivos municipales de Florida, Guaymaro y Nuevita. También se han ido incorporando procesos como la conservación, la digitalización, la informatización en todos estos años, apoyando también en la docencia. Por la preservación de fondos y colecciones documentales y su labor de restauración y conservación documental es de reconocer la labor de trabajadores e instituciones archivísticas en la conservación de la memoria histórica de la Nación. Lázaro Ernesto Torres, Televisión Camagüey.